Bueno, como os dije en la introducción, voy a hablaros de mis lecturas favoritas. Esta semana toca hablar de La dama de Centucelay, de Paulette Mestre. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela? Pues si os parece, primero os leo la reseña y después os hablo de mi opinión. Lucía, una chica común y corriente, de pronto ve su vida sacudida por un misterioso crimen. Todas las pruebas señalan en su dirección, pero su jefe, César, un joven y brillante empresario, cree sin dudar en su inocencia. Un manuscrito que les conducirá hacia la resolución del misterio. Sumérgete en este emocionante y romántico thriller y acompaña a sus protagonistas a descubrir la verdad que se oculta detrás de este asesinato. ¿Qué os voy a contar yo de La dama de Centucelay? Pues bueno, de Centucelay, perdón. La dama de Centucelay es una novela romántica y que de pronto se convierte en un thriller. En esta novela, Paulette nos conduce de una forma magistral, de manera que unas veces nos hace arrastrarnos por la drama romántica, por la trama romántica y en otras ocasiones es el thriller el que prevalece la historia. La dama de Centucelay es una historia de pocos personajes, fundamentalmente Lucía y César, y luego aparece un personaje turbio, un escritor de éxito dentro de la novela erótica que le dará la vuelta a toda la trama. ¿Qué más me gusta de La dama de Centucelay aparte de su trama y de sus personajes? Es una novela que está escrita dentro de las calles de Madrid, en la que desde su portada podemos reconocer al templo de Debot y nos va a hablar de lugares y de calles que todos vamos a reconocer y que seguramente en alguno de estos sitios hemos estado y nos lo hemos pasado muy bien. Os aconsejo la dama de Centucelay como una lectura para este verano, una lectura que te será cómoda, fácil y que te hará arrastrarte a través de sus páginas hasta llegar al fin. Buenas tardes y muchas gracias.